Poco a poco a poco Poco a poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado por el instante de mi amor Poco a poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado por el instante de mi amor Nunca dejas que no, nunca dejas que no Son cosas del amor, cosas del corazón Con los dos nejes para gozar Carita Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado por el instante de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado por el instante de mi amor Nunca dejas que no, nunca dejas que no Nunca dejas que no, nunca dejas que no Son cosas del amor, cosas del corazón No, nunca dejas que 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 no Poco a poco a poco me has querido